Paquetes, paquetes con fresas. Ay, sí, sí. ¿Este todavía está durmiendo? ¡Demitri! ¡Ay, ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya es hora de despertarte, ¿no? Ay, son los cinco minutos más. Disculpa, si mal no recuerdo, estamos viviendo en un barco. Porque en vez de pagar la renta de nuestra casa, decidiste comprarle rueditas al barco. Ay, no seas exagerado, es lo mejor del mundo. ¡Ah, lo siento! Lo mejor, lo mejor. Demitri, si no consigues dinero ya para pagar nuestra casa... Ere, ¿qué vas a hacer? Camina. ¿Cómo llegué aquí? Ay, no, Catiña, no me atires, no me atires aquí, por favor. Suspidas, me matan, asustenme, por favor, te voy a conseguir un trabajo, por favor. Está bien, no te tiraré ahí. Pero te tiraré aquí. ¡Ay, qué te pasa, amor! Pero ¿por qué me maltratas? El señor Garrizo me llamó ayer y me dijo que tiene una oferta de trabajo para ti. Así que lo vas a esperar aquí, mientras yo me voy. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Pues me largo a tratar de conseguir que el tipo que nos alquilaba la casa nos la deje más barata. Ay, disculpa, amor, te dejo, prometo que conseguiré todo el dinero. A ver, quítate, ponte a trabajar. Adiós. ¿Desde cuándo el señor Garrizo tiene buenas ideas? Hola, escuché que llamas mi nombre. Ay, a ver, veo que me estás esperando aquí. Te dijo Catiucha de lo que íbamos a hacer. ¿Qué te pasa, loco? Solo yo la puedo llamar Catiucha. A ver, ¿qué trabajo tienes? Pues te conseguí un trabajo de actuar. No, sí, no. Ay, sí, lo mejor es que vas a actuar conmigo. No, esto es el infierno. No, no, un actor. Ven para acá. Dame esas patitas. No, estas patitas solo son de Catiucha. No. Ya llegamos. ¿Qué es este lugar? Dame todo tu dinero, te mataré. No, por favor, no me mates. Soy demasiado sexy. ¡Corte! Ok, espero que esto se quede en este tipo de actor y no el otro tipo de actor. Porque no quiero el otro tipo de actor. Ay, ¿de qué estás hablando, cariño? Y señor Bonix, le traje al actor que le dije que sería perfecto para el papel que me dijo. ¿Esa jirafa temblorosa? ¿Estás seguro que esa jirafa es la mejor para el papel? Por supuesto, si yo soy el principal, él tiene que ser el otro papel. Bueno, hagamos una toma de las escenas, ya que tengo a otro actor que dice que está también calificado. ¿Víctor Ola? ¿Eres actor? No lo sabía. Pues, esto es un trabajo de medio tiempo. ¡Dimitriz Apai! Te tengo buenas y malas noticias. La mala es que hay un tipo que quiere competir contra tu papel en la película. Y la buena es que me tienes a mí para darte apoyo. No sé ni de qué trata esta película. Mira, ¿conoces los libros de Lumi Lumi? ¿Quién es ese tipo? Ay, es una escritora súper famosa. Ok, vamos a interpretar uno de sus mejores éxitos. What about love? ¿Te suena el libro? No sé de qué me estás hablando. Yo te voy a dar el guión y lo lees y seguimos adelante. ¡Vamos! Ok, primera toma. ¡Acción! Señor Bonix, ¿no cree que los actores son demasiado viejos para interpretar adolescentes en la escuela? ¿Estás juzgando mi criterio? Quítate de aquí. Estás despedida. ¡Acción, dije! ¿Qué esperas, Jerafita? Hablar. Me llamo Austin. Y soy... Un estudiante de esta escuela. Y no me gusta comer solito. ¡Ay, qué tristeza comer solito! Oh, hola. ¿Cómo estás? Oh, eres tú de nuevo, ¿no? Estás horrible, Hermiano. Es decir, ¿cómo estás? Bueno, soy nueva en la escuela, como sabes. ¿Por qué estás comiendo solito? ¡Ay, pues mis amigos me echaron! Te estoy diciendo que me pongas a mí mejor de actor. Ese tipo no sabe actuar. En el papel de Rohan, pues claro. Créeme que esas escenas... Yo las haré perfecto. Pues, Rohan. Yo tengo una hermana. Ya no sé qué mal. Pues sí, me gusta mucho tocar el piano. ¡El piano! ¡Corte! Vamos a probar. Disculpa, Joseph. Vamos a probar a otro actor. Buenas, buenas. Conoces ya al señor Garrison, ¿no? Ok, quiero que sigas las escenas ahora con el señor Garrison como Rohan, ¿ok? Sigamos. Data, quiero la escena del beso. Espera, espera. ¿Escena del qué? Austin, eres el amor de mi vida. No, esto no puede estar pasándome. Espera, no, no. No digas que no. ¡No! Es perfecto. Ok, ahora probemos con el otro actor. Bendito a las líneas. ¿Qué? Puedo creerlo. ¡Eres tú! Por favor, sácame de aquí. ¡Quítate! Yo tendré este trabajo. Disculpa, amigo. ¿Quién eres? Yo soy Austin. Ok, chicos, corté. Ok, chicos, después de ver sus guiones y sus papeles, he tomado una decisión. Nuestro Austin será... ¡Dimitri! ¿Qué? ¡No! Por favor, revise bien. Yo lo hice mejor. Lo siento, amigo. Recuerda que Austin es como más tímido y Dimitri es perfecto. Tú eres como muy, muy directo. Y eso es como más de Rohan. Pero como tú participaste en el papel de Austin, no puedes. Así que chao. Así que felicidades, Dimitri. Que me vengare. Y el que tendrá el papel de Rohan será... ¡El señor Garrison! ¡Ay! ¡Oh! ¡Lo sabía! Estaremos juntos en la película. ¡Oh! Está bien. Iré a otra película. Bueno, empezaremos a grabar la película desde ya. Prepárense. En cinco minutos empezamos. ¡No! 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 ¡Ay, Dimitri! Recuerda que tienes que hacer esto por Katyusha. Si no, no tendrán platita. Besos. Te veo más tarde. ¡No! Mi dignidad se ha ido. Una eternidad más tarde. Cariño, no es necesario ir a la estrella de la película. ¡Vamos! Tenemos que verla. Pero escúchame. Está súper aburrida. Vamos a andamos a comer palomitas. Nos regresamos a nuestra casita. Que al fin puede pegar. Por favor, por favor. Claro que no. ¿De qué estás hablando? Vámonos. ¡Oh, Dios mío! Es la rescate. ¿Podemos tomar esta foto aquí, por favor? ¡Ay, claro! Este es el mejor día de mi vida. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dimitri! ¡Oh, Dios mío! Es lo milú. Usted es mi escritora favorita. He leído todos sus libros. ¿Podrías darme un autógrafo? ¡Ah, por supuesto! Siempre le doy autógrafos a mis fans. ¡Oh, este es el mejor día de mi vida! ¡Hola! Yo edité la película. A nadie le importa que la editaste. ¡Los libros son los mejores! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ya pueden pasar a la sala. ¡Oh, ya va a empezar la película! ¡Vamos, vámosla! Estoy impaciente de ver tu película. Y dime, ¿qué personaje eres de la película? Soy el tipo que va a reír. No te preocupes. ¡Ay, no! ¿Cómo la entretengo? ¡Ya sé! ¡Qué digo ya! ¡Las palomitas! ¡Las palomitas! ¡A comprarlas! Listo. Ahora seguro llegará. Cuando termine la película. Excelente plan. ¡Ay, yo quiero que llegue nuestra escena! ¡Cállate! No opines. Señor, ¿dónde puede conseguir palomitas aquí? ¡Uf, amiga! El lugar donde se piden las palomitas de este cine está súper full. No, creo que no alcances. ¡Ay, bueno! Voy a ir a ver la película. ¡Gracias! ¡Ay, qué asco! Yo puedo pasar la escena y no hay señales de caducha. ¡Uy! ¡Uy, Jané! ¡Hola! ¡Ya volví! ¡Oh! ¿Me perdí de algo? ¿Qué? Ah, ¿eres el principal? ¡Sí! Eh... Eh, ya me volví mi cámara. ¡Dimitri! ¡Sí! ¡Me engañaste! ¡Adiós! ¡Ven para acá! ¡Ah! ¿Qué fue esta basura? Esto es un insulto a mis libros y a la capacidad intelectual de cualquiera. Eh, pues yo necesito un Oscar, así que me tome unas libertades creativas, ya sabe. ¡Voy a morir! ¿Cómo te atreves a tomar un papel así? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.